En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto, repasando esas preguntas y luego practicando las habilidades para tomar exámenes con ellas. Primero pregunte un plan que enumere los gastos operativos esperados que no se incluyen en los gastos de venta. Presupuesto A, gastos generales B, ventas. Presupuesto C, pagos en efectivo. Presupuesto D, recibos de caja. Presupuesto IE, presupuesto general y administrativo. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, un plan que enumera los gastos operativos esperados que no están incluidos en el presupuesto de gastos administrativos y de venta. Ahora, esa es una especie de explicación extraña aquí, pero podemos ver que tenemos gastos operativos. Y los gastos operativos suelen ser, si pensamos en ellos, como el estado de resultados de un estado de resultados de varios pasos. Por lo general pensamos en los gastos de venta y de tipo administrativo como los gastos operativos, y luego eliminaron los gastos de venta. Así que, ya sabes, suena un poco gracioso pensar en ello, pero estamos hablando de gastos operativos. Entonces, revisamos estos. Entonces un presupuesto general dice. Ahora podríamos pensar. Sí, tal vez eso es vender un administrador, pero eso generalmente se incluye en el costo de los bienes vendidos, en realidad los gastos generales. Pero y luego B dice el presupuesto de ventas. Y estamos hablando de los gastos operativos. Así que no creo que vaya a ser el presupuesto de ventas. Se dice pagos en efectivo, presupuesto. Y podríamos pensar. Hombre, es que podrías tener pagos allí. Y te dice recibos de caja, presupuesto. De nuevo, se trata de gastos. Así que probablemente no estemos hablando de la entrada de dinero que sería una especie de ingreso, por lo general. Y luego E dice presupuesto de gastos generales y administrativos. Así que hay un gasto, un tipo de presupuesto de gastos, y es un gasto operativo. Así que me quedaré con ese por ahora. Ah, sí. Vamos a repasarlo de nuevo. Un plan que enumera los gastos operativos esperados que no están incluidos en el presupuesto de gastos de venta, es el presupuesto de gastos generales. Estamos hablando de los gastos operativos. Por lo general, este es el costo de los bienes vendidos, por lo que no creo que sea que uno se diga presupuesto de pagos en efectivo frente a E, el mismo presupuesto de gastos generales y administrativos que el 12 en gastos. Así que, de nuevo, ten en cuenta que enumeraron esto, o directamente lo que es, en un estado de resultados de varios pasos. Son gastos operativos, que generalmente consisten en gastos administrativos y de venta. Luego eliminaron estos gastos de venta, lo que nos deja con los gastos generales y administrativos. Respuesta final. Un plan que enumera los gastos operativos esperados que no están incluidos en el presupuesto de gastos de venta, e presupuesto de gastos generales y administrativos. La siguiente pregunta enumera los montos que se recibirán de la enajenación de activos fijos, y los montos que se gastarán en la compra de activos fijos, un presupuesto de efectivo b, gastos de capital, gastos. Presupuesto c, activos fijos. Presupuesto d, propiedad, planta y equipo. Presupuesto y e, presupuesto de producción. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación. Listas de importes que se recibirán de la enajenación de activos fijos, y montos que se gastarán en la compra de activos fijos. Un presupuesto en efectivo. Podría tratarse de dinero en efectivo. Así que tal vez nos quedemos con eso. B dice presupuesto de gastos de capital. Eso suena familiar, así que lo guardaré ahora. C dice presupuesto de activos fijos. Y tenemos activos fijos aquí arriba, así que me quedaré con eso por ahora. D dice presupuesto de propiedades, planta y equipo, que está aquí arriba. Activos de planta, propiedad, planta y equipo. Así que me quedaré con eso. E dice el presupuesto de producción. Así que no creo que vaya a ser e, puedo eliminar eso. Ahora, de estos tres, de estos cuatro, estos tres suenan como la misma cosa. Ya sabes, gastos de capital. Cuando capitalizamos algo son los activos fijos, algunos en como un cierto tipo de activo, y también podría llamarse propiedad, planta y equipo. Así que voy a eliminar una y decir que tal vez es, suena como uno de estos que simplemente no lo hicieron. Uno de ellos tiene que ser la redacción adecuada. Así que vamos a leerlo de nuevo. Enumera los importes que se recibirán de la enajenación de activos fijos, y los importes que se gastarán en la compra de activos fijos. Por lo tanto, esta es la cantidad que estamos gastando y recibiendo por activos fijos o propiedades, planta y equipo. Uno pensaría que se y serían nombres razonables para él, pero no es así como lo llamamos. Lo llamamos gastos de capital, presupuesto del proyecto. Por lo tanto, es un presupuesto para gastos de capital. Entonces, cuando escuchas gastos de capital en los términos de presupuesto, y este término capital es confuso, porque cuando lo escuchas en diferentes contextos, significa cosas diferentes más o menos, o ya sabes, la forma en que se aplica, podría llevarnos a pensar qué significa, ya sabes, cosas diferentes. En cualquier caso, los gastos de capital. En este caso significa que estamos, tenemos los gastos para cosas como activos fijos o propiedades, planta y equipo. Por lo tanto, o estamos vendiendo plantas y equipos de propiedades, recibiendo dinero por la venta de esos, no inventario, propiedades, plantas y equipos, cosas que estamos utilizando de tipo depreciable de activos, o estamos comprando propiedades, plantas y equipos, lo que probablemente sea más probable que ocurra, vamos a comprar algún tipo de equipo durante todo el período de tiempo. Por lo tanto, la respuesta final enumera los montos que se recibirán de la enajenación de los activos de la planta, y los montos que se gastarán en la compra de activos fijos, ya sea el presupuesto de gastos de capital.